...en los cambios que ha tenido nuestro país, porque sin duda han sido cambios muy evidentes. Es más, yo creo que en cada rincón de nuestra patria no hay ningún espacio donde no se evidencie un sueño de cada joven. Eso tenemos que seguir construyendo, ¿verdad?, en base a las debilidades que hemos tenido, pero más son las fortalezas realmente. O sea, yo soy como joven muy contenta porque sé que todavía hay muchas cosas por hacer. Que sigamos sumando porque no somos el futuro de la patria, somos el presente para construir el futuro. Gracias.